Estamos en comunicación con el Procurador Público Especializado para Caso de Corrupción, Javier Pacheco Palacios. ¿Cómo está, Procurador? Tengo a usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Procurador, por aceptar nuestra invitación. Bueno, perdón, ¿cómo reciben ustedes? ¿Cuál es su impresión respecto a esta decisión de la justicia española de rechazar la solicitud de asilo? Es positiva, muy positiva, porque con esto ya se está llenando el camino a la extradición de la extraditada de César Inuscoz al Perú. ¿Ha conocido usted los fundamentos de este fallo? No sé si habrá tenido oportunidad, si es que le ha llegado ya la resolución, porque sabemos que hay un abogado en España que defiende justamente los intereses del Perú en el tema de la extradición de César Inostrosa. Sí, nosotros ya tenemos conocimiento de la resolución, pero ojo, la hemos conseguido porque en España se ha dado a conocer por parte de la defensa de Inostrosa, conforme se ha dado a conocer en la prensa, y la defensa del Estado peruano no participa en este proceso. Ok, pero usted dice que ha tenido oportunidad de conocer el fallo. Le preguntaba por los sustentos de esta resolución. ¿Por qué se le niega el asilo a César Inostrosa? A ver, recordemos, porque es importante poner en contexto qué es lo que está pasando, porque también he visto las declaraciones efectuadas o vertidas por un medio de prensa español, en donde claramente se está dando una dirección equivocada a este documento. A ver. ¿El contexto cuál es, estimado Carlos? Nosotros, como país, ante los hechos inminentes de haber descubierto que César Inostrosa Fariachi lideraba una organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, y asimismo haberse fugado por Tumbes, previo pago de una coima a una funcionaria de emigraciones, es que él llega a Madrid. Y estando en Madrid, pese a que había un impedimento de salida del país y estaba por un juzgado de instrucción supremo, él hace caso omiso a este tipo de mandatos y se va del país, y se fuga. Y cuando llega allá, pide asilo. Exacto. En ese momento lo que hacemos nosotros es interponer un periodo de extradición. Previo, digamos, la odisea que tuvimos que hacer para que en ese entonces el Congreso apruebe el periodo de extradición. Y la acusación constitucional emitida por el Congreso, lamentablemente en esa primera instancia sale aprobando tres delitos, de los cuales son negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Sí, doctor, entiendo perfectamente el contexto, pero bueno, para ir más o menos centrando el tema, yo le hablaba acerca de los fundamentos de la justicia española para rechazar este pedido de asilo, porque el señor Inostrosa ha dicho constantemente que él es un perseguido político, ¿cierto? Y que por ese motivo es que se está planteando su retorno al país. Sí, por eso. Es importante poner en contexto este pedido, ¿no? Bueno, una vez que esto llega a España, en la defensa, en el proceso de extradición, el señor Inostrosa lo que plantea es que en todo momento era un perseguido político. Ajá. Lo cual ya se discute en el proceso y categóricamente la audiencia nacional, ¿no? En este proceso de extradición, desvirtúa este pedido de esta defensa o esta argumentación de supuestamente que aquí habría una persecución política, ¿no? Ya. Y claro, es así que se emite la resolución a nivel judicial y esta resolución es ratificada por el gobierno español, ¿no? Procurador, procurador, disculpe usted que le interrumpa, disculpe usted que le interrumpa, por favor, usted sabe que la noticia no se detiene, pero espérenos un minuto porque va a declarar el presidente del Consejo de Ministros. Solamente un minuto, por favor, procurador, porque la información es muy importante. Así que vamos de inmediato con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Es básicamente que hace tiempo se está hablando de cambios en el gabinete. Incluso se había indicado que usted ya tendría que haber dejado el... Muy bien, una de la tarde con 40 minutos. Retornamos a la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el procurador público especializado en delitos de corrupción, el doctor Javier Pacheco Palacios, a quien le pedimos disculpas, por supuesto, y también le agradecemos por su paciencia. Usted sabe, doctor, que en estos casos la información tenemos que emitirla inmediatamente. En este caso estaba declarando el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, doctor Pacheco, nos estaba explicando usted los fundamentos, y quisiera volver a ese punto, por favor, los fundamentos que tiene la justicia española para rechazar este pedido de asilo. Y básicamente en lo concerniente al argumento que presentó el señor Inostrosa sobre persecución política. Claro, no hay ningún problema, estimado Carlos. Más bien, muchas gracias por permitirme informar a la opinión pública y al pueblo peruano respecto de este hecho que es trascendental. Como recordábamos, y estaba contextualizando los hechos, ¿no? Nosotros ganamos una extradición por estos tres delitos, no considerándose el delito de organización criminal, lo cual se da en el contexto del anterior Congreso al inicio del gobierno de Pedro Pablo Cuchín. Posteriormente, esto va a la audiencia nacional, ¿no? Nosotros nos apersonamos, y allá conseguimos una extradición, la misma que a nivel judicial fue refrendada por el Ejecutivo, la cual se encontraba suspendida de la entrega por cuanto existía un trámite de asilo, conforme ya te indiqué, al inicio del viaje de Inostrosa o la fuga, ¿no? Sí. Ahora, la norma es clara, y esto se suspende y es mecánico hasta que culmine el procedimiento administrativo, lo cual habría culminado con la emisión de la resolución de segunda instancia por el ministro del Interior del gobierno español. Ahora, adicional a ello es que la defensa de Inostrosa interpone un proceso de demanda contencioso administrativo en la audiencia nacional, en la sala de lo contencioso administrativo, la cual, luego de bastante tiempo y de bastantes dilaciones, pidiendo pruebas en donde que se actúen pruebas que no venían al caso y que no eran oportunas y prudentes, ¿no? Es que nosotros nos ha llegado la resolución, la hemos revisado, tiene 31 páginas. Ya. Y esta resolución en 26 páginas, en 26 páginas, fundamentan categóricamente 5 magistrados de la audiencia nacional, los dos extremos por los cuales Inostrosa va en un proceso de contencioso administrativo. ¿Cuál es este? Que primero Inostrosa cuestiona que en el proceso de la emisión o el pedido de asilo se habría afectado su derecho al debido proceso, lo cual categóricamente es descartado. Porque en todo momento... Doctor, disculpe, una aclaración. Entonces, tras conocer esta decisión de no conceder el asilo al señor Inostrosa, ¿él ya presentaba una especie de apelación? ¿De eso estamos hablando? No, 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 no. ¿Qué sucede? Que cuando acaba el proceso administrativo, también en Perú es igual, uno puede ir a reclamar esta resolución emitida por esta autoridad administrativa, en este caso, en segunda instancia, el ministro del Interior, vía una demanda contencioso administrativo, pero con la finalidad de dilatar el proceso, lo cual en ningún momento vinculaba al Estado español en no ejecutar nuestra sentencia de extradición. Sin embargo, nosotros hemos esperado pacientemente que esta demanda llegue a su final. Y lo cual ha sucedido ya el día de ayer, en donde, como les repito, esta demanda ante la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional en 26 páginas, categóricamente le dice primero, en ningún momento se ha afectado a tu derecho al debido proceso. Y en segundo lugar, respecto de la presunta persecución política en la cual él se estaría viendo inmerso, la Audiencia Nacional le dice que esto no es tal. Ya se han ventilado estos hechos en el proceso de extradición, lo estamos realizando acá, y esto no tiene asidero. Tú no eres un perseguido político. Es lo que le dice la Audiencia Nacional en lo contencioso administrativo al periodo de nulidad, de reclamación de la denegación de asilo. Doctor, nosotros nos hemos comunicado con la defensa de César Inostrosa en España, y él ha manifestado que lo que van a presentar ahora ya es una especie de casación, que es igual acá a una apelación. La pregunta es, ¿esta es ya la última instancia? A ver, permíteme terminar de explicar, porque esto es importante que lo entienda la opinión pública y también aquí la prensa, ¿no? Sí. Para que se meta una decisión en la Audiencia Nacional, participan cinco miembros del colegiado. Y en este caso, uno de los miembros del colegiado, y no entendemos, parece que no habría revisado el expediente, toma argumentos que son enseñados por el propio Inostrosa, en el sentido que dice que pone el tema de la revisión, pone el tema del proceso de organización criminal que no se puede revisar, lo cual es completamente erróneo, porque sí se puede reexaminar, y eso va a pasar, ¿no? Pero eso es en el proceso de traición. Pero adicionalmente pone cosas que no existen en el proceso, y que parece que solamente estuviesen en la cabeza del señor Inostrosa. Dicho esto, es que procedimentalmente, la Audiencia Nacional excluye y claro, consigue el voto de este magistrado, y llama a otro magistrado para que nuevamente voten. Y la votación es uniforme, y claramente ellos rechazan esta demanda. Dicho esto, en el mismo documento señalan y dicen que todavía podría tener un pedido de casación, pero eso es un recurso extraordinario, en donde siempre sencillamente se va a realizar la parte procedimental, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo podría tomar la extradición de César Inostrosa? O sea, que se concrete la misma y lo tengamos aquí al Perú por este primer pedido, ¿no? Sobre el caso de los Cuellos Blancos. A ver, conforme te dije, y eso es importante que se sepa, ¿no? Bueno, ahorita ya nuestra sentencia no tendría ningún tipo de, digamos, obstáculo para que no se ejecute. Más aún cuando ya ha acabado en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial esta solicitud de asilo. Entonces, debería ser en los próximos días. Finalmente, esperamos que la justicia española, el gobierno español proceda a dar cumplimiento a la resolución inactiva por la Audiencia Nacional en la cual se ordena la entrega del extraditable César Inostrosa Pariachi. O sea, ¿usted considera, doctor, que en los próximos días ya Inostrosa debería estar aquí en el Perú? Bueno, es lo que debería pasar. Sin embargo, no participamos en este proceso y lo que claramente, como te he explicado, en la justicia española, el único documento mediante el cual se suspende una entrega de un extraditable es que esté en giro un pedido de asilo a nivel administrativo, lo cual ya acabó con la emisión de la resolución del Ministerio del Interior Español denegando este pedido. Porque claramente aquí no hay ningún tipo de persecución política. Muy bien. Doctor Javier Pacheco, le agradezco mucho por esta explicación a RPP Noticias. Vamos a estar pendientes, por supuesto, porque lo que nos ha dicho usted es muy importante, ¿no? Usted estima que en los próximos días ya el ex juez debería estar aquí en nuestro país. Muchas gracias, doctor Javier Pacheco. Un placer. Muchas gracias a usted. Gracias por su amabilidad y por su paciencia también. Al doctor Javier Pacheco Palacios, procurador público especializado en delitos de corrupción. Gracias, doctor Javier Pacheco.